Bienvenida a Familia Nocturna, a este nuevo episodio de Hablemos de lo que no existe. El día de hoy tenemos un episodio súper especial, porque ahora sí, Familia Nocturna, esto es para ustedes. Lo que tanto han pedido aquí está el buen José Ramón Cantalapiedra de Relatos del Lado Oscuro. José Ramón, ¿cómo estás, mi amigo? ¡Qué gusto tenerte aquí! Muy buenas noches para ti y, por supuesto, para todo tu auditorio. Gracias por la invitación a todo el equipo y a todo el público que nos está acompañando. También muchas gracias a las personas que hayan acompañado al programa de Relatos del Lado Oscuro. Me da mucho gusto poderles estar acompañando aquí esta noche, listos para contar historias. Excelente, excelente. De hecho, quiero contarte que en el momento en que empezamos a compartir que íbamos a hacer esta colaboración, creo que es de las pocas veces que me he puesto nervioso. Bueno, soy honesto, soy honesto, porque ver a un narrador que tiene un estilo tan propio es como llega esa parte de compromiso en la que digo, madre, estaría a la altura de esta situación porque bien, bien que mal, aunque me gusta mucho contar historias, tengo muy poco tiempo ya en un nivel, digamos, profesional. Entonces, tenerte aquí es un halago, es un gusto y también un poquito de nervio. No hay problema. En este mundo, lo único a lo que no hay que tener miedo es a enfrentarse a un público. Eso es un placer enorme. Se siente esta adrenalina, este nerviosismo, este gusto, y ese es el principio de todo. El día que dejemos de sentir ese cuchicheo cuando te vas a enfrentar a un público, cuando te vas a acercar a un público, entonces mejor nos vamos de contadores y nos ponemos a hacer balances y cosas similares. No hacemos esto. Bien dicho. ¿Ya cuántos años tienes en esto, José Ramón? Uy, mira, si comenzamos desde el mero, 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 mero principio, yo empecé contando cosas y leyendo guiones en 1992, lo cual significa que estoy por cumplir o cumplí 30 años. Pero a cargo de un programa de radio comencé en el 2003, con relatos de lado oscuro precisamente, en radio, y pues de 2003 a la fecha son 20 años. Sí, ya cumplimos 20 años, 20 años hablando al aire. 20 años hablando al aire. ¡Wow! Y relatos de lado oscuro, comienza como programa de radio y en qué año brincaste a redes sociales, a YouTube. Ah, bueno, mira, el problema de radio es que hoy en día está enfrentando un problema muy feo con la competencia, ¿no? Llega un punto en el que nosotros estábamos de lunes a viernes con siete locutores diferentes que eran actores de teatro, que narraban cosas, teníamos producción, grabación, la, 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 la. Pues todo eso tenía un costo muy alto y obviamente llega un punto en el que la radio ya no lo puede pagar. Y al no poderlo pagar, bueno, lo hicimos chiquito, lo dejamos a un solo día en el 2019. Es decir, 16 años después de haber comenzado todos los días, en la noche, hora y media, todas las noches, de pronto lo hicimos de un solo día. Y al estar en un solo día, de pronto llegó la pandemia. Y, oh, sorpresa, de pronto todo el mundo corre a sus casas y hay un nerviosismo espantoso. Y entonces se nos ocurre decir, bueno, ¿y por qué no? Hacemos un programa extra una vez más a la semana. En lugar de hacerlo solo los viernes, vamos a meter un programa el martes para acompañar a las personas en la cuarentena. Y así surge la idea. Pero como en la radio no podíamos, lo subimos a Facebook. Hacíamos una transmisión en Facebook. Con un teléfono en la mano estábamos hablando por radio y en el Facebook ahí salía el programa. Bueno, después de eso alguien nos dijo, oye, ¿por qué no te vas a YouTube, que tiene más calidad, se puede ver mejor? Pues nos vamos a YouTube. Y nos jalamos nuestra mesa, nuestros micrófonos, nuestras cosas. Se trajeron algunos equipos por aquí, por allá y empezamos a hablar en YouTube. Y como en YouTube gustó aquello, pues seguimos en YouTube y comenzamos a hacerlo siguiendo la misma fisonomía del radio, de tal día a tal hora. Siempre es respetar el mismo horario. En el radio siempre entrábamos a las 10.30, pues aquí entramos siempre a las 10 de la noche. Y no diario porque está en chino. Es mucho más complicado hacer video. Pero lo hacemos, por ejemplo, lunes, miércoles y sábado estoy yo. Y los viernes tenemos relato literario con los narradores, con los actores y demás. Entonces sí, estamos muy presentes. Seguimos con eso y pues el canal Jaló empezó a transmitirse en 2020. El primer video, video así en forma, fue en 2020 y cumplimos tres años. Fue en mayo de 2020 que subimos el primer video acerca de ovnis. Y de ahí para acá, pues ya, ya, ya ha corrido algo de agua bajo el puente. Wow, 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 wow. Esto es antes de iniciar el podcast, ya propiamente y contar nuestras historias. Entonces, ¿para ti fue difícil el cambio de formato o prácticamente fue un paralelismo? No, sí, sí, está. Es muy diferente. Es muy distinto, ¿verdad? Sí, sí, olvídate. Llegar al radio era llegar a tu propio espacio en una silenciosa cabina a mitad de la noche. Éramos el operador de cabina que estaba detrás de un vidrio allá calladito con sus aparatitos. La chica que me asistía, que era la asistente de producción, que tomaba las llamadas, que compartía cosas y demás. Éramos tres gentes. Ahí hasta las doce de la noche platicando cosas. Nadie se fijaba si llegabas todo mugroso, porque había veces que me bajaba yo de la obra en la que estaba en algún edificio o algo y córrele al trabajo del radio y entraba yo al radio y a nadie le importaba, ¿no? Y en el corte comercial que hacías, pues sacabas tu sándwich y estabas comiéndote tu sándwich, echándote tu café. YouTube es muy diferente. Claro. Aquí te ven. Obviamente tienes que tener mejor presencia, tienes que tener una escenografía, un trabajo de dirección escénica muy importante, porque si tú siempre pones exactamente el mismo escenario, va a ser muy aburrido. Entonces tenemos un equipo de personas que llegan y acomodan todos los libros. Se fueron a traer todos mis libros ahorita para ponerlos aquí, que tenga un aspecto agradable, que sea interesante. No puedes siempre usar lo mismo. Entonces son muchos pequeños detalles lo que pueden llegar a darle vista a un programa como este. De lo contrario, imagínate tú un tipo sentado en frente de un micrófono con cara de pocos amigos contando historias horribles sin ningún otro auxiliar se volvería muy aburrido. Bueno, con esa descripción me queda claro que sí. Entonces lo que hicimos fue trabajar sobre imágenes, colocarle imágenes, edición y sí es mucho más trabajo. YouTube es una plataforma que requiere mucha constancia y eso es un tip para las personas que quieren iniciar un canal. Requiere mucha constancia. Si te metes en esto, no lo pares porque se cae enseguida. Y segundo, métele mucha creatividad porque hay muchos millones de canales. No me acuerdo qué dato no encontramos por ahí una vez de cuántos videos se suben al día, pero es una locura. Entonces para que el tuyo le guste a alguien, pues necesita tener alguna característica en particular. Entonces sí, ustedes lo tienen. Ustedes le han dado ese toque. Además con los temas, con los invitados ahí en el canal de ustedes, bueno, está funcionando muy bien. Ahora que hemos estado viendo, hemos visto algunas de las colaboraciones con otras personas y fue muy interesante. Entonces eso es un plus, que tu tema valga la pena. No solo que se vea bonito, sino que además valga la pena. Entonces pues ahí está. Muy bien, muy bien, excelente. Vamos a empezar entonces. Tengo que hacerte una pregunta para iniciar estas historias. Me dijeron por ahí que tienes algunas historias que contarnos. ¿Es cierto esto? Cuando gustes. Perfecto. ¿Qué te parece si para ser justos en este intercambio de historias comienzo yo contándote una? Venga de ahí. Muy bien. Te voy a contar la historia de Malavisión. Malavisión es una leyenda guaraní y en especial quise iniciar este programa con esta leyenda de Malavisión porque hubo algunas personas que me contaron acerca de esta entidad, podemos llamarla así. Sin embargo, me topé con la historia de una persona que jura haberse topado con la entidad y se me hizo una historia sorprendente. Para las personas que no conocen de quién estoy hablando, Malavisión es una entidad que desde hace mucho tiempo se cree que ronda en ciertos parajes desolados en Paraguay. La historia dice que una mujer estaba casada con un hombre y que creyó ella en algún momento que él estaba siendo infiel. A raíz de eso ella se puso un poco paranoia al punto en el que dejó de creer en él porque hubo un momento en el que hubo un conflicto en el que se le acusó de tal infidelidad y él no se defendió ni dijo que era mentira y a raíz de eso ella decidió tomar la vida de esta persona. Una noche ella lo asesina se lo lleva a un páramo desolado y pone restos de un árbol sobre él y los enciende. Siete días después en una noche el cuerpo aún llamiante de la persona aparece frente a ella y ella muere del susto. Cuenta la leyenda que a raíz de eso en los lugares desolados en las noches lluviosas se logra ver una entidad muy extraña que parece como un tipo de árbol blanco muy alargado y si te acercas tiene el rostro de una mujer y tiene como unas garras pero son sus ramas y se mueve y en el cuerpo si llegas a prestar atención sin volverte loco vas a ver rostros y almas de las personas que han sido sus víctimas. Dicen que a mala visión la puedes ubicar porque cuando empiezan noches lluviosas o estás en lugares muy desolados vas a escuchar el grito de una mujer si llegas a replicar el grito por broma o diciéndole que se vaya a otro lado si le hablas al momento en el que ella grita la primera vez te va a ubicar ella va a volver a gritar si lo vuelves a hacer ella te va a empezar a seguir y si lo haces por una tercera vez y cometes ese error ella te va a encontrar y te va a devorar y se va a quedar con tu alma y va a dejar ahí la muestra que estuvo ahí dejando la piel y los huesos la historia parece una leyenda a todas luces pero hubo una persona que me contó una historia que estaba muy loca me dice en la familia creemos perfectamente en mala visión creemos totalmente que existe porque nuestro tío fue víctima de ella le pregunté que me contara un poquito más acerca de esto me dice que muchos años atrás antes de que esta chica naciera la que me contó la historia cuando su papá tenía alrededor de 20 años y su tío siendo el menor tenía alrededor de 15 se fueron junto con sus hermanas a un viajecito una caminata en un lugar que estaba como medio despoblado se fueron en un vehículo llegaron ahí comenzaron a caminar entre un montecito y dicen que de repente cuando ya llevaban unas horitas ya caminando cambió de repente el tiempo comenzó a llover y entonces el papá jugando una broma les dice a ver quien llega primero al carro voltea y comienza a correr hacia el carro las hermanas lo siguen pero el hermano menor estaba un poquito pasado de peso y entonces iba muchísimo más atrás que todos cuando llegan al carro ya no es una lluvia normal es una tormenta y entonces suena un grito de una mujer a lo lejos y el papá se asusta porque conocía la leyenda de mala visión le dice a las hermanas que se metan al carro y él está buscando al hermano pero no lo ve entonces se regresa corriendo por el camino para ver si se lo topa y entonces vuelve a escuchar el grito de mala visión seguido del grito del hermano él se asusta muchísimo va buscando a ver si logra toparse con el hermano intentando ubicar de donde venía el grito cuando vuelve a gritar la mujer se escucha el grito del hermano por una segunda vez y ya no lo encontró estuvo horas buscando tuvieron que regresar a la ciudad pidieron ayuda a la policía se hizo un grupo de vecinos fueron a buscarlo al campo nadie lo encontró tres días después el hermano aparece en la ciudad muy delgado muy golpeado sordo sordo y enloquecido sordo solo de una oreja pasaron ella me cuenta y se pasaron tres años esta historia la tenemos clarísima tres años estuvo llevando intervención con diferentes psiquiatras y terapeutas hasta que recobró la cordura lo único que recuerda es un árbol blanco que se mueve y donde lo toma por el rostro él ya no recuerda nada más nosotros sabemos que suena leyenda pero en mi familia estamos seguros que mala visión existe oye es muy impresionante eso que has contado y todo mundo piensa que las leyendas son solo leyendas y si efectivamente es muy poco probable que haya existido una mujer que la 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 todo esto porque eso es el componente social popular lo mismo la llorona seguro lo has oído la llorona es aquella mujer que engañada por un español tiene toda una historia y sin embargo hoy en día pleno siglo XXI todavía hay personas que reportan haberse encontrado con la llorona y no en el estilo tradicional aquel de hay mis hijos sino una imagen etérea que se deambula que deambula cerca de un río produce algún sonido espectacularmente feo muy similar a lo que has descrito y el contacto con estas entidades termina generalmente siendo fatal desde mi punto de vista esto que nos has contado no se refiere a una mujer que asesinó al marido esa es la parte del componente pues me estás describiendo un demonio y eso es algo de lo que hemos platicado también tiempo atrás con algunas personas acerca por ejemplo de la llorona del silbón en alguna parte de Sudamérica y otros fenómenos similares son entidades que gritan atraen y que finalmente acaban con la persona y lo mismo ocurre en Europa si te vas para allá te vas a encontrar un montón de gente que hace eso mismo de estas presencias extrañas no sé tú que pienses las banshees y todo este tipo de creencias fíjate que he llegado a creer bueno si nos vamos a los diálogos del padre Fortea y el padre Gabriel Amort ellos hablan mucho sobre las entidades espirituales que no tienen esta forma corpórea que ellos eligen algo para la interacción que van a tener como con algún objetivo específico normalmente generar terror o este tipo de cosas pero es muy extraño que se repita tanto este tipo de figuras y qué buen punto de vista es cierto porque la descripción es algo largo blanco y con un grito de mujer que muchas coincidirían y si nos ponemos en los zapatos de las personas que han vivido este tipo de situaciones pues yo creo que el tipo de situación te impide ser objetivo con todos los detalles de la escena por el miedo por lo que estás viviendo entonces qué interesante no lo había visto sí pero es cierto mala visión entra dentro de este tipo de espectros sí y además el miedo es una forma particular en la que estas entidades oscuras dominan a las personas has oído hablar de la gente sombra no por supuesto estas presencias macabras que se desenvuelven dentro de una casa que provocan fenómenos kinéticos fenómenos olfativos cambios de temperatura y que disfrutan por llamarle de alguna forma porque Beto a saber si les guste o no si lo hacen por algún otro mandato el hecho es que provocan miedo ese es el objetivo central y a partir del miedo se pierde todo se pierde hasta la fe y ese es el punto central de todas estas presencias que es es una situación muy grave y además es algo que ocurre hoy día esto que me estás contando probablemente tenga que 40 años de haber ocurrido muy probablemente pues en tiempos históricos eso no es nada si hablamos de que la llorona se ha visto desde la época colonial mexicana que son 300 400 años esto pasó ayer esto que nos has contado pasó ayer es cierto tengo una duda ahorita que mencionaste el shadow people has escuchado alguna vez del hombre del sombrero de hat man si muchas veces el sombrero del sombrero sombrerón hay muchas definiciones y precisamente lo que describen es un sujeto como el de las películas literalmente como un cuaquero con su sombrero en México es el charro negro en todas sus variantes y hacia el sur es una especie de gaucho en las zonas de la patagonia argentina todo esto pero la descripción no tanto del individuo porque eso podría tener un componente muy cercano a cómo lo identifico cuando veo algo lo identifico entonces a lo mejor en Estados Unidos lo identificas con un cuaquero en México con un charro o en el sur con un X pero la presencia está ahí y los efectos son muy parecidos ahora que lo mencionas los efectos entre un personaje del sombrero en Estados Unidos o uno en México tienen un parecido enorme podría tratarse de lo mismo sí, sí, sí de hecho yo me impacté cuando supe que un director famoso creo que es Chris Baker o Chris Breaker el que creó a Freddy Krueger él se había basado justamente en la imagen del hombre del sombrero porque él comenta que cuando era niño él lo llegó a ver dentro de su casa una entidad de ojos rojos que estaba mirándolo cuando él estaba acostado entonces dice que le dio tanto miedo que él siempre quiso plasmarlo en alguna historia y de ahí viene el personaje este de Freddy Krueger después me comencé a topar que muchísimas personas han tenido contacto con este tipo de entidad y eso fue muy 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 extraño porque están las de color blanco que están cerca de ríos con gritos de mujeres y en el caso de esta no deja ningún tipo como de sonido es más bien los ojos lo que se distingue y la sensación abrumadora de miedo entonces sí coincido son entidades muy oscuras que pareciera que por algo quieren generar terror alimento o por motivación pero hay quienes creen que es para vulnerar la fe si tú tienes una persona con su fe cotidiana vamos a pensar el clásico que va a misa cuando tiene una boda este sujeto de pronto está en su camita feliz de la vida dormidito y despierta por algo y se encuentra con aquello realmente le vas a vulnerar muy feo ya lo vas a dejar prácticamente sin esperanza o de una forma como muy frágil sí lo vas a hacer sentir eso indefenso frágil que su fe se suponía que lo iba a proteger el que está allá arriba que el altísimo lo iba a cuidar y pues no ahora mismo a los pies de su cama hay una entidad espiritual espantosa que él nunca se imaginó y además no suelen presentarse una sola vez la mayoría de las veces cuando alguien te cuenta que se apareció una vez algo puedes interpretarlo desde una pesadilla un error de percepción una pareidolia lo que sea pero cuando esto se vuelve repetitivo o peor aún cuando hay múltiples testigos ya hablamos de algo más feíto ya totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo oye por ahí tienes alguna historia que contarnos mira yo la la cuestión aquí que me llama la atención es que estamos rodeados de un universo diferente a lo que creíamos ahora mismo que tú estás platicando de la mala visión te da una idea de que en Paraguay en estas regiones hay estas presencias pero todo parece estar rodeado de lo mismo nosotros tenemos un mundo real donde creemos que esta taza donde por cierto había café hace un momento es una taza real pero y si hubiese algo más y ese universo paralelo que algunos llaman el universo feérico o el universo de las hadas y demás sería una especie de realidad paralela en donde habitan todos estos seres algunos de ellos más espantosos otros menos espantosos pero que no son demonios a diferencia de esto que platicábamos de estos seres de inminente oscuridad en cuanto a su comportamiento y su intención existe este otro universo paralelo ese es algo que a mí me encanta ahí habitan desde las sílfides ondinas sirenas todo esto y claro cualquier persona en su sano juicio que ahora mismo nos esté viendo dirá este tipo ya se le botó una canica mira que hablar de sirenas y todo eso bueno en teoría insisto existe este universo donde están los seres de la luz los seres de la penumbra y los seres de oscuridad a diferencia de lo que platicábamos ahora de las shadow people que la oscuridad es por su comportamiento y su intención en este universo feérico la claridad se denomina por el lugar donde habitan así los habitantes de la luz son criaturas que habitan en el aire en la luz a la en pleno día por decirlo de alguna forma los de las penumbras habitan en lugares como arboladas bosques la orilla de los ríos donde les gusta estar que no es muy notorio y los de la oscuridad no es que sean perversos aunque si los hay también hay cosa mala ahí dentro pero están los que habitan en las cuevas en los clósetes de las casas en el sótano en la higuera ahí metidos abajo de la higuera y son los duendes uno de ellos porque además hay muchísimos uno de ellos son los duendes y a mí me encantaría contarte una historia de duendes si te parece bien por favor mira en los duendes cuando se habla de duendes es que además me encantan las historias de duendes veto a saber si algún día alguno de nosotros hemos sido duendes y luego evolucionamos y fuimos humanos pero pero es bonito los duendes hay de dos grandes reinos los domésticos y los silvestres después de eso todo lo demás son variantes si es un fogatti o si es un quiet folk lo que sea cada uno tiene sus características pero son silvestres y domésticos son muy antiguos muy apegados tienen un apego particular a una persona o a un lugar así por ejemplo tienes aquellos que habitan en una mina y no hay manera de sacarlos y cada vez que alguien va a hacer algo a la mina de esas minas viejas que te imaginas por ahí que todavía quedan y que se llenan de turistas les hacen diabluras los domésticos son apegados a una casa y a una familia y no les gustan los cambios les encanta lo que tienen y así se quedan en teoría por supuesto aquí en Puebla me contaron una historia que me encantó porque además conocía a las personas involucradas y era rarísimo un buen día hay este señor que es un trabajador un electricista industrial alguien muy preparado este tipazo había quedado viudo muchos años atrás su esposa se murió muy pronto etcétera y se dedicó a trabajar viajó por todo el país trabajando y a donde llegaba trabajaba y se olvidaba de lo demás un día llega a Puebla a una planta enorme que hay en Puebla no voy a decirte cuál pero es una planta enorme y llega a trabajar ahí y como no tiene casa fija ni nada pues tiene que comer afuera ahí en la carretera había un montón de puestos y preguntando le dicen vaya a comer con la señora fulana muy bien y resulta que la señora fulana cocina muy sabroso muy limpio es una persona seada se sienta a comer ahí todos los días un día le pregunta oiga perdón me podría preparar también el desayuno sí hombre claro tú vente aquí temprano que yo te muy bien y ahí va la vida va pasando los días las semanas los meses y cada mañana cada mediodía llega allá hasta que una tarde llega cuando está recogiendo todo y le dice te ayudo te ayudo a cargar tus cosas anda yo traigo la camioneta te llevo y aquella mujer así como que este no sé qué no sé cuánto y bueno pues ya la lleva a su casa y ella no lo deja entrar ahí en la banqueta le deja todas las cosas él se imagina obviamente que esa mujer tiene un marido y tiene unos hijos y hasta apenado se siente por un semejante avance y todo bueno al día siguiente regresa porque tiene que comer y le pregunta perdona eres casada y ella le dice no nunca he sido casada y entonces puedo llevarte hoy también sí pero nada más hasta la puerta sí 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 y total que así va pasando aquello no pasan los días pasan los días y la confianza las risas un día la invita a comer fuera un día la invita al cine pero él nunca puede cruzar la puerta de su casa total que un día le dice oye mira tú no tienes 20 años yo no tengo 20 años soy viudo no tengo ningún compromiso por qué no puedo pasar a tu casa pasar como señor simplemente sentarme a tomar un café invitame un café algo no no puedes por qué que ocultas hombre dímelo por favor porque mira que mis intenciones total hasta que aquella mujer le dice es que hay un duende y obviamente aquel tipo se queda callado parpadea la mira fijamente vuelve a parpadear repite es que en mi casa hay un duende joder hombre podías haber inventado cualquier otra cosa menos eso como que por eso no me dejas entrar por dios inventa otra cosa di que tu abuelita no 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 es que en mi casa hay un duende y qué que cuando alguien entra que no es de la casa se aloca horriblemente y hace cosas muy feas se no por dios no me digas eso oye mis intenciones son buenas y el tipo se echa un rollote y se reía mucho cuando lo contaba porque aseguraba que él si iba con buenas intenciones pues estaba buscando dónde quedarse conseguir una familia algo total que aquella mujer le dice no te estoy engañando en mi casa hay un duende siempre lo ha habido cuando murió mi mamá el duende ya estaba desde antes y desde que ella era chica ya estaba el duende y cada vez que alguien entra hace destrozos dice no no puede ser no te creo pasa a verlo total ese día se va regresa unos días después llega a la casa toca la puerta la mujer le dice a ver pásate el hombre dice ya ves ya pasé no pasa nada siéntate siéntate se sienta ahí ahora háblame y empieza a decirle que sus intenciones no sé qué y venga pan le tiran algo en una habitación que estaba al lado en una casa muy sencilla muy rural le tiran un montón de cosas y se oye el escándalo y él se levanta y dice hombre poquito más de creatividad mujer me hubieras querido espantar de otra forma total camina a la habitación y es una habitación cerrada no hay nadie más y hay un montón de cosas tiradas bueno se regresa donde está y se va y le sigue hablando no sé qué y de pronto las cosas que están frente a él no allá atrás en otro cuarto sino enfrente de él pasan todas las latas las sopas todo lo que estaba ahí puesto en una especie de repisa va para abajo acto seguido otro montón de cosas total que ya se levanta él ya un poquito más nerviosito y le dice qué está pasando te dije que hay un duende bueno pero qué es esto y entonces la silla donde estaba sentado pum va para allá la silla y el tipo no ve nada porque casualmente y según se cuenta los duendes los ves cuando ellos quieren que los veas no antes y obviamente este tipo lo único que no quería es que lo vieran el duende no quería que lo vieran quería que este tipo se fuera total el sujeto este dice bueno ya me voy ya se sale muy espantado al día siguiente o unos días después viene a ver a la mujer ahí al puesto de comida y le dice oye pues qué hacemos dice pues nada es que si me voy de la casa se va a ir conmigo porque se apega a las personas no a la casa se apegó a mi mamá y cuando mi mamá se casó se vino con ella y cómo le hizo tu papá habló con él hablar con él sí y sí todo el chiste era ir allá hablar con el duende pedirle permiso pedirle disculpas pedirle que fueran amigos dejarle unos regalitos que eran cosas como dulces miel pan de dulce pan de pulque que se llama que es una cosa muy rica que se prepara por acá pan de pulque y así poco a poco cada vez que llegaba pedía permiso y pedía tal y tal y tal y así fue como años después se casaron bueno tantos años algún tiempo después se casaron y vivían juntos no pudieron tener hijos porque ya eran personas mayores pero cuando llegaban los sobrinos antes de que entraran corría este hombre y le decía al duende van a ver van a entrar sobrinos van a entrar sobrinos traen cosas bonitas traen cosas de colores traen dulces porque decía que si no empezaba a dar lata la gran pregunta es una vez que la señora vaya a conocer al creador a dónde va a ir ese duende y eso es lo que no sabemos pero es una historia que me contaron y a mí me encantó porque además este tipo la platicaba junto a su esposa que era la señora del puesto de comida y estábamos todos trabajando en el mismo lugar así es que no había pierde cuando se enteraron que yo era el del programa de radio de los fantasmas pues se acercaron a contar su historia y así pasa muchas veces se acercan las personas y te cuentan cosas que han estado viviendo y esto a mí me cayó muy bien ¿qué te parece? oye en algún momento él te cuenta que logró verlo al duende o nunca lo vio nunca lo vio nunca lo pudo ver la mujer decía que ella sí lo llegó a ver pero no corpóreo completamente a diferencia de lo que te cuentan de que el duende con sombreritos zapatitos y eso ella nada más veía una especie de sombra pequeña eso sí era pequeña que se movía de pronto de la planta de afuera que estaba en el patio entraba a la casa y no podía tener gatos eso era un detalle curioso que ahora recuerdo no podía tener gatos los gatos y el duende no se llevaban bien entonces para evitar problemas no tenía gatos pero nunca lo vieron exactamente así como te lo digo de cuerpo entero fíjate que la temática de duendes ya la gente lo sabe a mí me causaba mucho problema porque al final yo soy de Monterrey nace aquí en ciudad y esa temática jamás escuché de ella hasta ya muy grande lo único que llegué a ver algo relacionado a esto fueron los elfos cuando leí el señor de los anillos o estos libros de fantasía pero no había dentro del folclor de la ciudad alguien que te hablara acerca de los duendes o no que me haya tocado cercano pero me empieza a volar la cabeza cuando empiezo a contar empiezo a conocer personas que me cuentan historias que ellos han tenido ese tipo de vivencias y después me topo unas amigas mías de hace muchísimos años me las topé hace cerca de un mes y ellas me cuentan que desde hace mucho tiempo estuvieron ahorrando una buena cantidad de dinero porque querían ir a conocer un país específico Islandia esto cuando llegan allá dice me dijeron narrador allá hay duendes la gente cree en los duendes allá también le dije en serio me dice si hay unas políticas para ciertos lugares en los que está prohibido construir porque se les tiene que pedir permiso a ellos dice y es algo en lo que la gente cree y ahí me voló la cabeza y dije no es de folclor de aquí es algo a nivel mundial claro qué locura tú has tenido alguna experiencia de ese tipo no no fíjate que no no me ha tocado personalmente ver ni sentir nada pero sí estar en lugares en los que las personas son incomodadas y eso nos pasó en una construcción esos terrenos anteriormente eran ejidos durante muchos años fueron ejidos y eran tierras de cultivo obviamente cuando llega la civilización y acaba con todo eso en uno de esos grandes terrenos se construye un edificio y este edificio se rasca para hacer una cimentación de tres niveles sótanos y demás para estacionamiento y cuando se está construyendo la parte de arriba en la parte de abajo se ponen los almacenes donde se guardan materiales la cocina para los trabajadores estaba allá abajo etcétera y empiezan las personas a quejarse de que al caer la noche cuando ya se van a dormir en el campamento que está ahí abajo les pasan cosas y los jalan los empujan oyen risas no ven nada pero les hacen diabluras una persona decía que eran duendes porque en ese lugar antiguamente eran tierras de cultivo lugares silvestres lugares propios para la presencia de estos elementales de la naturaleza fíjate que me hace todo el sentido ahorita ahorita traigo ahí una dudita pero hubo una persona que también conocí que era de Mérida justamente un constructor él estaba muy metido en estas cuestiones de construir si mal no recuerdo eran casas habitación entonces un día le pregunté porque no fue hace mucho que me lo topé y le dije oye toda esta cuestión me han contado que allá en Mérida antes de construir hacen todo un rito pidiendo permiso para poder hacer la construcción dije pero ya hablando en confianza es parte del folklore o sea nada más es para que la gente alrededor esté tranquila y se siente me dice no 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 dice no no es por el folklore y entonces dice en mi experiencia que fue antes de yo tomar estos proyectos y hacerlos por mi propia cuenta estuve en dos donde se quisieron ahorrar eso no quisieron hacerlo y en los dos no se pudo terminar la construcción dice pero era algo que no estaban involucradas personas porque pusieron hasta vigilantes ahí y los vigilantes se iban porque las cosas se movían las cosas que construían se caían empezaban a haber accidente tras accidente tras accidente dice y eran teníamos diferentes construcciones a la vez y solo en esas era donde ocurría dice yo aprendí desde el inicio que esto no era un juego dice y eso es toda la gente aquí de Mérida lo tiene muy muy claro entonces es muy interesante esta temática si si ahora también tienes que descartar otras posibilidades en el caso particular de Mérida y de toda esta zona del sureste mexicano y de la península de Yucatán pues te enfrentas con los aluches chaneques y un montón de cosas pero en una casa también puedes tener problemas por ejemplo con telequinesis ese es un fenómeno la psicoquinesis espontánea recurrente que es lo clásico de que está el niñito jugando y le quitas el juguete y hace un berrinche y se te empiezan a caer las tazas ese es un fenómeno que también podría ser confundido con duendes y con otros elementales que juegan bromas desde pequeños demonios domésticos y cosas de esas pero en realidad podría ser un fenómeno de psicoquinesis espontánea recurrente que básicamente es una facultad de la mente humana no es algo sobrenatural en el sentido de algún espíritu o algo sino una persona que tiene una habilidad extraordinaria para proyectar mentalmente cierta forma de energía que induce el movimiento en los objetos y eso también podría explicar en algunos casos los fenómenos de duendes y en muchos casos los fenómenos fantasmales también porque así como también se puede provocar que se caiga algo se puede abrir y cerrar una puerta se puede bajar una persiana apagar la luz hacer que la televisión se prenda y se apague sola y son fenómenos bien interesantes creo que tú tienes por ahí una historia acerca de eso con Nina con Nina Kulayina si de hecho de hecho fíjate que quise esta historia de Nina Kulayina justamente porque me topé hace un mesesito o un poquito más estaba buscando fenómenos que tuvieran que ver con la mente y que estuvieran dentro del rubro de lo paranormal me topé una doctora en Harvard que ella había estado al frente del proyecto Stargate y entonces ella comentaba que ya habían hecho pruebas sobre un montón de personas y que al día de hoy dice la duda no es si existe esta capacidad eso lo tenemos claro que si existe la situación es el dominio y en qué grado aparecen las personas ahí es donde nos detuvieron en nuestro proyecto las razones por las que se detuvo el proyecto ella dice la excusa que nos dieron en su momento fue que ya había mejores herramientas tecnológicas que el espionaje por medio de la mente entonces que ya no requerían invertir tanto dice lo que yo creo al día de hoy es que sigue la investigación simplemente cambiaron las personas que estaban dentro ella fue la que mencionó dicen quieren ver un caso espectacular y que es público vean el de Nina Kulayina y ahí fue donde dije quiero investigarlo y si si está interesante es extraño esta chica para la gente que nunca he escuchado de ella ella nace si mal no recuerdo justo antes de la segunda guerra mundial vive durante los acontecimientos de por ahí de 1936 pero su vida dentro de lo que cabe va dentro de lo normal digo considerando que está viviendo en unas épocas muy rudas de guerra pero de repente al estar en la presencia de un doctor ya cuando es adulta empiezan a notar algo muy extraño en ella ella está haciendo unos tejidos a mano y totalmente concentrada dicen que hasta el punto de un trance comienza a elegir hilos sin verlos pero decían que era algo muy atípico al punto en el que el doctor comienza a llamar otros colegas y no no daban explicación a cómo podía elegir siempre el hilo que quería en cuando estaban en distinto orden sin siquiera mirarlos después nina empieza a tener otro tipo de fenómenos extraños en su casa cuando está enojada las cosas se mueven las cosas se mueven salen volando platos se caen libros y parece que la pareja es el primero que se alarma y dice esto no está bien y nina empieza a hacer una correlación entre que cada vez que está con un cambio de humor muy fuerte hay cosas y movimientos en la casa justamente lo que hablábamos que algunos fenómenos poltergeist y de fantasmas pueden tener ese tipo de explicación llega un momento en el que esto se empieza a hacer tan grande esta secreto a voces llega a manos del gobierno llega a oídos del gobierno y deciden ir a investigar el caso entonces hay un científico ahorita no recuerdo el nombre gente que está escuchando el episodio saben de quién estoy hablando pónganlo aquí en comentarios pero este científico era ya alguien que estaba buscando pruebas acerca de cuestiones paranormales y se toma muy en serio el caso de nina y empieza a hacer un montón de pruebas y empiezan a determinar que si en efecto ya puede mover ciertos objetos pequeños cerillos unos objetos que parecen así como cuadros metálicos y los logra mover sin siquiera tocarlos estos objetos los ponen un tipo de cubo vamos a poner aquí algunas imágenes para que puedan verlas los ponen dentro de un cubo que parece de cerámica para que ella no pueda manipularlos de ninguna manera y se siguen moviendo parece que dentro de los experimentos que hicieron las cosas que fueron como más impactantes fue primero que ella lograba quemar la piel humana sin siquiera tener contacto con ella y eso era algo que nunca habían visto ella acercaba la mano a una persona la persona empezaba a sentir un calor al punto en el que lo quemaba y el otro fue una prueba ya de tipo militar unos militares la llevan a un cuarto ponen a un sapo y le piden que él está en una solución salina no sé si el sapo o solo su corazón pero le piden que el corazón comience a acelerarse el corazón se empieza a acelerar después de que ella está haciendo esta situación de concentración después le piden que empiece a desacelerarlo y empieza a ocurrir eso y finalmente le dicen que lo detenga y ella logra detener el corazón del sapo después de esto Nina se infarta los pocos días o meses y ella ya empieza a tener un decremento de estas habilidades al punto en el que ya no puede hacer muchas de esas cosas tiempo después en los años setenta si mal no recuerdo en los años noventa fallece en mil novecientos noventa a los sesenta años y ella es la que dicen al día de hoy la primera psíquica documentada que en todas las pruebas que hubo en ningún momento se pudo revelar que estuviera haciendo algún tipo de truco pero sé que tienes por ahí la historia de un chico mexicano que vivió algo similar verdad bueno nada más déjame comentarte otro detalle con Nina 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 culayina además de que era una una rusita muy linda porque además era bajita así con mofletudita muy simpática tenía un temperamento tremendo algo que poca gente sabe es que la querida Nina fue tanquista durante la segunda guerra mundial con 14 años cuando ya las cosas se pusieron feas allá durante la segunda guerra mundial y se acabaron los soldados porque pues obviamente ya se habían muerto muchos fueron mujeres y claro muchas de ellas eran operadoras de radio todo esto pero muchísimas se fueron al frente de francotiradoras y eran temibles a Nina le tocó estar en un tanque de guerra y obviamente ya sabes tú que eso no es para ir a platicar con tus amigas esta mujer le disparó cañonazos al prójimo y se escabechó a un montón de alemanes y vio a arder en el tanque a muchos amigos suyos y convertirse en teas bueno todo esto creo yo potencializó que tuviera ese temperamento extraño pero también esas facultades y hay un detalle por ahí feo que igual no lo quisiste decir porque es feo pero se cuenta que Nina Kulayina oficialmente fue retirada del programa no solo por cuestiones de salud sino porque un buen día mientras le hacían una de esas pruebas horrendas que solían hacer los soviéticos porque ya sabes que ahí se gastaban las cosas muy feas hay quien cuenta que en un arranque de ira mató al médico y lo mató así como dices tú de la rana que le paró el corazón le paró el corazón al médico y ahí quedó el médico el hombre que estaba haciendo los estudios le agarró de malas y focando dijeron ya no vale la pena mejor vamos a buscar a alguien más pero tienes toda la razón esto es real y en el caso de Nina Kulayina se trabajó mucho en sesiones de concentración por ejemplo y obviamente los Estados Unidos dijeron nada de esto es cierto de todo eso es inventado por los rusos para lo que sea y mande la realidad es que si tenía eso y el caso mexicano no se queda muy atrás déjame platicarte que en México en 1900 si estoy en lo correcto déjame checar mi dato porque siempre tengo datos en 1938 fue que salió a la luz el caso de Joaquín Velázquez Joaquín Velázquez era un chamaco de 10 años que un buen día llega a la delegación de policía de la Ciudad de México habitaba en la colonia Portales con su mamá y su papá llega a la delegación acusado por la vecina de provocar una lluvia de piedras obviamente el policía que estaba ahí en el mostrador debe de haberse jalado los pelos diciendo ¿de qué está hablando señora? ¿el niño le aventó piedras? no, 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 no se enojó y comenzaron a caer piedras la mamá le dijo el niño no tomó ninguna piedra en mi casa no, no es así no sé cuánto total el policía que él se disgusta le dice a la mujer que si tiene una acusación precisa la haga pero eso de decir que llovieron piedras en su casa no tiene sentido pero casualmente había un periodista ahí un hombre que pertenecía al periódico que posteriormente era la prensa que era Guillermo Gil y el fotógrafo Miguel Casasola Miguel Casasola es el hombre del archivo Casasola él y su hermano son aquellas fotografías de la revolución bueno, estaban por ahí y Gil fue el que se enteró del tema y quiso saber de qué se trataba entrevista a la familia y es la mamá la que le dice bueno, la verdad es que Joaquincito Joaquincito cuando se enoja bueno, pasan cosillas ¿sabe? y ese día sí yo tuve un pleito con la vecina la vecina llegó y le reclamó algo la señora contestó de mala manera era gente de la colonia Portales Ciudad de México no se dejaban fácilmente ya verás tú el caso es que se hacen de palabras empiezan a jalonearse cuando la mujer aquella ya va a agarrar el pelo de la mamá para jalonearla Joaquincito se planta y pum vale, le empiezan a caer piedras por todas partes obviamente la señora se disgusta y lo demanda pero bueno no pasó a mayores cuando está ahí este hombre comienza a platicar de esto y sí efectivamente ocurrían cosas locas como de pronto Joaquín está sentado en la mesa y va a sentarse alguien al lado y la silla llega y se pone o está la mamá tratando de alcanzar algo por allá que no puede y le dice Joaquín ayúdame a bajar tal cosa y la cosa baja era un problema porque a veces ocurría de forma espontánea psico kinesis espontánea y en otras ocasiones de forma voluntaria pero él a diferencia por ejemplo de Nina que tenía que ejercer esta concentración que la llevaba a perder peso y a desgastarse se deshidrataba en el caso de Joaquín no este tipo estaba mucho peor porque él nada más era pensarlo cuando lo entrevista a Gili le dice cómo pasa esto qué haces para que pase dice no nada simplemente lo pienso pienso esa taza la quiero aquí en la mesa y viene la taza total el asunto va creciendo porque publican un artículo en la prensa el 5 de mayo de aquel año y vienen a entrevistar diversos personajes a Joaquín Cito entre ellos el director del hospital psiquiátrico médicos del gobierno llega incluso el delegado de la ahí de esa delegación Portales donde está la colonia Portales llega ahí a verlo y le piden que haga algo que les muestre algo y a decir de toda esta gente era un fraude y aseguran que Joaquín Cito lo que hacía era con hilos levantar la mesa y lo clásico y mover los pies y cosas de esas total lo desacreditaron muchísimo al punto de que el chamaco en la escuela comenzó a hacer la burla y obviamente también hubo problemas en la zona lo calificaron de un fraude y así se hizo público y salió un desplegado y todo aquello días después regresan Gil y Casasola y le dicen oye pues que mal que mal que te hayan tratado así lo sentimos mucho es real lo que tú haces dinos así en corto y en sinceridad es real o es un fraude es real a ver si siéntense ahí a plena luz del día y en el patio de la casa nada de que con cortinitas y en oscurito no 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 trajeron una mesa de madera tosca por ahí va a salir ahora una imagen seguramente ponen la mesa el chamaco se sienta en una sillita a la vista de todo el mundo pone las manitas sobre la mesa pero no pegadas a la mesa sino arriba de la mesa y la mesa boom venga para arriba y luego comienza a jugar también con otras cosas con una cubeta con una pelota sin tocar nada total era real fue desacreditado como obviamente se suele desacreditar estos casos pero el chamaco era real y tan real que después tuvieron que irse de ahí porque obviamente cuando se sabe que este chiquillo tenía estas habilidades llegaron desde la vecina que había perdido las llaves de la casa hasta la mafia los delincuentes tienes un tipo que puede abrir un candado con la mente para que sufres tienes un tipo que puede saber la combinación de una caja que puede saber los números de la lotería lo cual por cierto no era cierto él no era divino era para agnosta tenía esta facultad para ejercer psicoquinesis espontánea y psicoquinesis controlada pero no podía saber los números de la lotería el problema es que empezaron a llegar desde bandidos mafiosos políticos corruptos bueno tuvieron que huir y no se sabe dónde están bueno probablemente los papás ya estén allá arriba con el creador porque esto fue en 1938 Joaquíncito tenía 10 años es decir que nació en el 28 si ya también debe de andar por allá arriba con el creador pero fue un caso muy interesante y tiene mucho que ver con todo esto que hemos platicado porque cuando Joaquíncito quisiera espantar a alguien haciéndole pensar que había un fantasma en su casa no tenía ningún problema con voltear y pensar que se cayera algo ocurriría así es que esos fenómenos son muy reales valdría la pena retomar como parte de la investigación te acuerdas tú del laboratorio en Duke el laboratorio de J.B. Rinn era un laboratorio de parapsicología estudiaban esto y era real por favor de hecho no había escuchado este laboratorio bueno en los años 30 cuando comienza a surgir un interés después de todo el fenómeno del ocultismo y el espiritismo hay gente que cree que si hay algo ahí y diversas universidades del mundo comienzan a abrir cátedras para investigación parapsicológica entendiendo que la parapsicología no adivina el futuro no busca fantasmas sino que estudia los fenómenos anómalos de la mente humana psicoquinesis los fenómenos psicopa psigama aquellos que ejercen acción sobre la materia aquellos que ejercen acción sobre el pensamiento telepatía precognición clarividencia visión remota están en los que ejercen acción sobre la mente la materia es psicoquinesis la famosa dermovisión o visión con la piel que era saber cosas sin abrir los ojos lo que decías de Nina Kulayina que era otra de sus facultades con tocar sabía lo que tenía en la mano esa es visión dermoóptica y todos estos fenómenos lo de la temperatura la piroquinesis es estupendo eso porque además hay varios casos por ahí esto se estudió en Duke había ahí un doctor que era el doctor J.B. Rinn James Banks Rinn y este hombre junto con su esposa fundan un laboratorio de investigación parapsicológica financiada y patrocinada incluso por el gobierno de Estados Unidos así que sí el programa Stargate también derogó dinero a médicos y a especialistas en esta investigación en Europa estaba la Universidad de Friburgo que tenía la cátedra también de parapsicología y de investigación así que este tema es bastante real si le siguiéramos hurgando veríamos que hay un montón de cosas muy interesantes ahí que van más allá de la superstición y que son bastante reales y todos la tenemos además fíjate está sumamente interesante esta temática me llamó mucho la atención el dato que mencionabas que el carácter la forma de ser explosiva fuerte de armas tomar tuviera que ver y me hace cierto sentido también con la personalidad en el caso de Joaquín me trajiste a la mente mucho la cuestión del doctor Grimber que en una plática que él tuvo con un programa muy conocido de España que se llamaba como el faro si mal no recuerdo lo sientan junto con otros psicólogos y personas que están con llamémoslo terapias alternativas o terapias alternativas de 1980 y él comenta acerca de que los chamanes de México una de sus características es los constructos que tienen desde su nacimiento el cómo ven la realidad entonces él menciona que por la forma de crianza de algunos él se ha dado cuenta en especial en el caso de Pachita que ella no cuestionaba lo que estaba haciendo en ningún momento para ella era algo 100% real y que eso podía generar la deformación de la realidad cuando mencionaste a Joaquín en el caso de que simplemente él quería algo y que sucediera es extraño pero pero pareciera que puede haber cierto y lo conductor ahí porque de hecho muchos de estos fenómenos ocurren a veces en personas adolescentes que justamente apenas están construyendo sus marcos de realidad acerca de lo que es posible y no es posible vía la experiencia que interesante que interesante en etapas de cambio en etapas de cambio suele ocurrir eso y también en personas muy mayores fíjate en personas que están en un cambio total puede darse este fenómeno que se potencializa en esas facultades en teoría todos la tenemos solo que y ahí viene otra cosa bien interesante que pasa verás cuando nacemos tenemos un mundo de neuronas y estas neuronas están alocadísimas ¿por qué? pues porque tienes todo resuelto eres un bebé de tres meses o cuatro lloras te dan de comer haces popó cuando quieres hacer popó punto no tienes que ir a buscar el baño donde estás pum te agarra ni siquiera tienes que preocuparte por nada ¿qué hacen todas esas neuronas ahí? pues alocadísimas para todos lados haciendo barbaridad y media tienes dos años todavía no caminas bien todavía no lees todavía no entiendes muy bien las caricaturas sigues teniendo muchísimo de eso después viene un proceso que es la poda sináptica la poda sináptica es un proceso en donde pasamos de ser esta criatura dependiente a una criatura operacional una criatura que ya se mueve que ya entiende que tiene que ir al baño que ya tiene que ir a una escuela que ya tiene que pedir las cosas que ya tiene que hacer por sí mismo algunas cosas y una buena parte del funcionamiento ya se ordena o sea todo este movimiento errático que había ahí se ordena y buena parte de esas facultades que traemos de fábrica se pierden porque no son usadas no las necesitas o sea en realidad no necesitamos la psicoquinesis ni la telepatía ni nada de esto se va perdiendo lo mismo que pasó con el hombre de las cavernas el hombre de las cavernas era peludo nosotros pues ya no y eso mismo pasa con esta situación cuando pasas de esta fase donde todo sobra a una fase donde todo se requiere donde ya tienes que ordenar se va perdiendo pero algunas personas no por alguna misteriosa razón estas personas conservan todavía estas facultades quizá porque siguieron ejerciéndolas desde muy pequeños quizá porque no lo sé pero siguen teniéndolas y lo mismo pasa con los sensitivos los médiums y demás también tienen esa facilidad pueden ver cosas que los demás no vemos sentirlas e interpretarlas quizá porque durante este proceso esas habilidades no se perdieron que interesante interesante fíjate que esto está resultando me estás dejando tantos datos que impactante que de hecho estoy llevando aquí unos apuntes quiero contarte que el podcast originalmente lo tomo de estas temáticas porque yo tuve unas vivencias y a raíz de eso estaba buscando como encontrar el tema entonces en algún momento dije oye si vuelvo público esto es posible que me pueda topar de una manera más fácil con personas que han tenido este tipo de experiencias y ahorita con la información que me has dado muchas cosas no las conocía ya me estás dejando una muy buena tarea te agradezco me llevaste a la mente algo que he estado pasando de unos años para acá y lo he traído muy presente cuando yo era adolescente y estudié la secundaria en un colegio lazayista yo tenía una concepción muy específica en torno a la religión no digo que es correcta pero así la tenía y era que era una combinación entre espiritual pero a la vez bastante atea o sea si creía que existía algo pero también creía que muchas de las cuestiones perdón de los dogmas de fe tenían que ver más bien con el constructo social con la red social y que fuera funcionando la sociedad entonces no lo veía tanto como que algo que tuviera que ver con algo espiritual pero un día una persona a la que yo le tenía mucho cariño un hermano lazayista entra a un salón una persona que en aquel tiempo yo creo que ahorita como lo mencionaste ya debe estar allá con el creador un gran tipo en ese tiempo tenía el cerca de 70 años muy vivo una persona muy despierta con siempre con anécdotas preciosas y una calidez impresionante con todos y este que era el hermano salvador llega un día y cuenta que él acababa de presenciar un milagro y que lo quería compartir entonces nos cuenta que semanas atrás él había bajado él había viajado perdón a Atlanta y en Atlanta se toparon con una situación en las apariciones de la Virgen esto en finales de los años 90 y de hecho de Monterrey había excursiones continuamente a Atlanta para ir a ver estas situaciones que pasaban decían que el sol se movía que aparecían unos rayos de luz en los que se veía esta Virgen y que las personas que tenían como fe que es difícil poder decir exactamente que es la fe pero digamos que creían de una forma muy muy pura o de una forma demasiado enraizada en su ser o con una credibilidad total en lo que estaban haciendo si rezaban con el rosario no importaba el material del que fuera se transformaba en oro entonces él traía un rosario dorado y lo regala dice vamos a hacer una rifa en el salón y para que se lo queden este rosario y se los digo es real era de madera y cuando rezamos ahí se transformó en eso fue cuatro veces y las cuatro veces él regresaba con rosarios me tocó conocer personas que estaban con él ahí y decían yo vi como se transformó de madera en oro yo vi dice no jamás lo había visto y no lo he vuelto a ver no conozco a alguien que haya hecho una revisión del material eso también es real pero era un hermano el hermano Salvador era una persona que no le gustaban los cuentos y le gustaba mucho como guardarse las cosas pero esto lo contó porque lo impactó pasan los años y me topo con la virgen de Medjugorje ya la virgen de Atlanta ya no sonaba ya nadie hablaba de esta situación y comenzaron las situaciones de la virgen de Medjugorje apariciones continuas en Yugoslavia de una virgen que está parece que en un cerro en una casita y las personas se reúnen porque están ocurriendo muchas cosas cuando dicen las descripciones de esto a mí me vuela la cabeza es lo mismo que ocurrió en Atlanta el sol se mueve hay luces extrañas aparecen de repente las figuras de una virgen pero ya no era un niño cuando empiezo a escuchar esto y me topo con una parte que era muy macabra personas que van en estas peregrinaciones al lugar de repente empiezan a convulsionarse hablar en lenguas y empiezan a tener situaciones bastante espeluznantes y se dan cuenta que al estar en ese lugar se dan cuenta que muchas personas que están haciendo estas peregrinaciones de cierta manera estaban poseídos y se empiezan a ver exorcismos en cantidades enormes un día ya había dejado el tema de lado y un día hace como unos tres años me topo a mi hermana a mí me gustaba muchísimo contar historias de terror y siempre que había reuniones familiares yo terminaba diciéndoles oigan les tengo una historia nueva porque yo y a mí ya me habían contado todas las que sabían y un día mi hermana me sorprende y dice tengo una historia para ti le dije muy bien por favor y me dice ¿te sabes la historia de Esteban Arce? y yo no no si sé quién es por el calabozo este programa de los noventas y si lo ubico pero no una historia de terror de Esteban Arce si sabes lo que le pasó en Međugorje y dije ya el tema ya me interesa cuéntame él cuenta que él estaba viviendo una situación personal muy difícil en esta situación personal acababa de salir de una televisora se había generado como unos tipos de nevistades muy importantes y finalmente estaba como que en una situación familiar media delicada a raíz de esto cuando lo recontratan para una televisora él ya había mudado a su familia como por dos o tres ciudades distintas y ahora tenía que hacer otra vez un cambio entonces decide que el cambio no lo va a hacer que mejor ellos se queden ahí y él va a estar viajando continuamente prácticamente toda la semana y llega un día a convivir entonces decía me va a matar mi esposa no va a querer esto pero necesitamos el trabajo entonces a ver qué negocio y dice que fue algo muy extraño que cuando llega a hablar con ella ella lo toma muy bien dice por supuesto que sí dice claro que sí dice a ver dónde está el truco no que por qué me estás aceptando todo esto dice porque te tengo una propuesta si yo acepto eso tú vas a aceptar un viaje y yo tengo planeado desde ese tiempo cuál quiero que vayamos a ver a la virgen de Medjugorje y él le dice cuál cómo que virgen de Medjugorje qué es eso dice pues hay unas apariciones en Yugoslavia en Medjugorje y está apareciendo una virgen y quiero que la vayamos a ver porque dicen que están ocurriendo muchos milagros me interesa y él dice pues ni siquiera sé qué lugar es y dice cuántos días y dice mira para que sea más fácil para ti nos vamos a ir un viaje por Europa y sólo dos días a Medjugorje ah bueno dice se me hace un gran trato el trato era falso no había tal viaje por Europa iban a Medjugorje y se iban a quedar ahí pero él no sabía él cuenta que cuando llegó dice vi un lugar espantoso lugar todo empedrado me había comprado unos tenis para salir a correr no había dónde salir a correr fue un lugar que me deprimió cuando nos metemos al hotel ocurrió algo muy extraño el hotel era un hotel muy paupérrimo no tenía ninguna amenidad era un lugar muy triste dice pero al entrar en el cuarto el mío comienza a apestar mucho a muerte a podredumbre y fui a preguntarle a la manager y me dice que no nadie se había quejado de ese cuarto van y revisan y el cuarto apesta pero no no encuentran la razón el resto de cuartos del hotel ninguno huele así entonces yo dije oye es un viaje horrible un lugar horrible que ya se acabe entonces le decía a mi esposa vámonos a las peregrinaciones y nos regresamos antes porque no me gusta comenta el día que van a hacer la peregrinación él se retrasa y él está en otra cosa ya no tenía ganas de ir a subir ese cerrito se retrasa entonces van a llegar hasta el final de la peregrinación casi una hora después de que llegaba la última persona pero cuando llegan ocurre algo muy extraño a lo lejos sonaban gritos parecía como de un hombre con una cierta voz gutural y ve que un grupo de personas viene acercándose y están esos gritos él está al lado de una persona de Estados Unidos y voltea con el de Estados Unidos y los dos se ven raros y el de Estados Unidos le hace una cara como pues yo tampoco sé de lo que está sucediendo aquí entonces dice nosotros estábamos afuera del lugar al lado del camino no había forma de entrar porque estaba saturado porque yo llegué tarde y ese grupo de personas se viene acercando y pues yo no quiero no quiero estar cerca de ellos cuando llegan cerca de nosotros la niña se detiene porque veo que lo que traen ahí con gritos de hombre es una niña de unos 10 años la traen entre 3 personas agarrada voltea se me queda viendo y me dice en español Esteban ¿qué haces aquí? dice no deberías de estar aquí y vuelve a voltear empieza a dar alaridos y la meten corriendo la meten entre los 3 a este lugar de la capilla para un exorcismo dice ese día entendí que allá abajo me conocían y desde ahí yo quise cambiar mi vida por completo porque si estaba consciente de cosas que había que cambiar me llamó mucho la atención porque él había sido una persona que se dio a conocer justamente por ser alguien que siempre estaba transgrediendo la línea y ya empezar a cambiar todo su contenido todo lo que tenía que hacer todo lo que mostraba en redes algo que fuera bastante constructivo entre comillas religioso fue muy extraño cuando cuando escuché esta historia dije ya entendí ya entendí qué pasó pues había dos opciones una que le hubieran hecho un trabajo la otra que él solo se lo hubiera hecho y el estar en la presencia cercana a este lugar santo y donde hay toda esta oración pues obviamente surte efecto aquello es correcto es correcto si dicen que las cercanías verdad que he escuchado historias de muchos inclusive en casos de posesión al estar cerca de un lugar santo con este tipo de energía fuerza espiritualidad que llamemos la de luz blanca o buena empieza a erradicar eso que está dentro de la persona o alejarlo si se previene lo que esté ahí se previene no quiere entrar no quiere seguir adelante y además no van solos estas cosas que se le pegan a las personas no suelen ir solos también llevan ayuda y si vas en un auto prepárate porque a lo mejor no llegas se te va a descomponer se te va a jalonear te vas a equivocar de camino vamos te van a pasar muchas cosas él tuvo suerte porque obviamente pudo llegar al lugar pudo acercarse y ese aviso de que haces aquí fue un si tú eres de nosotros porque estás aquí es correcto es correcto que fuerte no o sea toparte en una situación así creo hay una situación como psicólogo lo sabemos todos cuando contamos nuestra historia siempre somos el bueno en ella es bien raro toparte una persona que se plantea como el villano de su historia normalmente somos el héroe entonces creer que eres el héroe y donde te topas un villano te ve y te dice yo te conozco tú eres de los míos creo que eso te hace un cambio de mindset interesante si porque además aún el asesino se justifica de alguna forma uno se imagina uno de estos criminales horribles que van por ahí viviendo en un lugar macabro no pues en algún momento tiene que llegar a su casa y se va a justificar que hace todo lo que se hace porque la vida lo llevó porque tiene que sostener porque todos nos inventamos alguna cosa y estos seres de oscuridad cuando alguien se mete a la oscuridad por lo que sea que se haya metido pues es parte del grupo que locura que locura si hombre estas temáticas a ti en lo personal te generan algo o son del tipo de temática he conocido muchas personas que en cuestiones como de exorcismos y cuestiones espirituales prefieren alejarlas porque dicen como que son unas que traen cierto feeling cierta energía que no me termina de gustar hay cosas que tienes que tratar con cuidado así de sencillo y uno de los temas de los que tienes que ser muy cuidadoso es hablar de el de allá abajo porque si hablas de él lo llamas así de fácil y eso nos ha pasado a nosotros alguna vez conoces el caso de Annelise Michel una chica alemana que fue poseída y que falleció durante los exorcismos un caso muy triste fue la película de el exorcismo de Emily Rose pero es el caso real pues ese tema lo hemos tratado alguna vez el caso es que un día alguien nos sugirió que hiciéramos en un teatro una presentación con esta temática y conseguimos las grabaciones originales no las editadas que están en YouTube que te pasan 20 segundos todos deformados sino las originales donde se oye al padre Renz y toda la la joculatoria que hacen del ritual romano y todo aquello y se oye como contesta esta cosa y es impresionante es muy impresionante porque hay un momento en el que no es una sino un montón de voces al mismo tiempo y eso nos generó muchos problemas ¿les generó muchos problemas? sí ¿puedes contar qué ocurrió? cuando lo compartíamos en el radio siempre nos pasaban cosas desde fallas mecánicas en el auto problemas en la cabina fallas eléctricas problemas de ruidos bueno en el teatro nos pasó lo mismo primero no podíamos transmitirlo se apagaba la consola no transmitía las luces fallaban un verdadero desastre y después la sensación ya terminamos y bueno ya recogimos todo aquello la gente se salió muy incómoda porque la verdad cuando escuchas la grabación no es como una película sino es una garganta de una chica que se está despedazando y está siendo devorada por el demonio ¿no? entonces las personas que asistieron a aquel evento salieron incómodas no era algo para salir contento y después de eso nosotros mismos la sensación era muy fea te sentías acompañado todo el tiempo sentías que había algo más a partir de ahí hemos tenido muchas precauciones cuando hacemos un programa donde hablamos de cosas demoníacas tomamos cierta distancia no hablamos los nombres jamás decimos los nombres aun cuando venga toda la lista de nombres tratamos de no decirlos si es un caso de un exorcismo por ejemplo y vienen los nombres de los demonios que habitaban esa persona o que estaban ahí tratamos de dejarlo a un ladito nunca decirlos porque insisto hablar de ellos es llamarlos y les encanta estar aquí así es que sí si hay que tomarlo con precaución que interesante él pregunta a nivel personal ¿tú crees en la existencia de estas entidades? sí claro sí mira no solo ¿cómo decirlo? no es que sea yo un fanático religioso ni nada de eso he tenido contacto tanto con la iglesia católica con iglesias evangélicas con curanderos a lo largo de 20 años me ha tocado platicar con muchas personas y tantos sacerdotes como personas laicas pastores ministros y lo que me cuentan es lógico tiene sentido para explicar ciertos fenómenos y eso me ha llevado a pensar que sí si hay algo ahí no te puedo decir si es un infierno no creo que como tal exista un lugar lleno de diablos con trinches haciendo maldades creo que hay una profunda perversidad en ciertos seres pero que ni siquiera es propia de ellos si no es algo que tienen que hacer porque esa es su condición es como un león que te come el león no te come porque es malo el león veo pasar un plato de comida punto y decide atacar porque te va a comer porque eres su comida entonces creo que es lo mismo en este caso el problema es que al igual que con el ataque del león para nosotros nos resulta terriblemente perjudicial básicamente es eso entonces sí sí creo que exista esto he visto cosas muy raras en personas perfectamente lógicas o sea personas preparadas con un pensamiento lógico con una vida normal y que de pronto experimentan cosas rarísimas que tienen que ver con seres de oscuridad entonces sí eso es algo que a mí me me preocupa enormemente y que en particular es uno de los temas que obviamente platicamos pero no es nuestro favorito no es tu favorito justamente por eso porque implica ok ok si tú lees por ejemplo el trabajo de José Antonio Fortea que veo que lo has conocido o el del padre Gabriel Amort o el de Malachi Martin de Estados Unidos o incluso el de Ernetti todos ellos se centran mucho en que tienen mucha fe incluso a Amort cuando le preguntan oiga usted le da miedo esto dice no yo no le tengo miedo porque yo tengo allá arriba bueno y los que no son somos así y que no estamos enteramente en santidad ni somos tan buenos como el padre Amort pues yo creo que sí deberíamos de tener algunas precauciones al respecto es cierto es cierto fíjate que al ver los trabajos de ellos de hecho invito siempre a las personas que vean o más bien escuchen los audiolibros o los lean del padre Gabriel Amort porque aunque aquí les planteamos las partes de las historias los libros de la mayoría son muy esperanzadores porque te da justamente el revés de la historia la parte que no estoy contando en el programa están ahí entonces se los recomiendo ah cuál es cuál es este es el de un exorcista más historias la versión en inglés pero es la misma es de Gabriel Amort genial que es muy bueno además es muy este tipo escribía padrísimo a mí me encantaba Gabriel Amort lástima que ya también se adelantó pero sí sí es es un temazo ojalá y la gente lo pudiera leer porque deja también un dejo de esperanza te deja ese sabor de esperanza de que no todo está perdido exacto totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo estábamos ahorita con historias relacionadas a cuestiones místicas ¿verdad? ¿quieres que te platique una de luz? para quitarnos el mar sabor de boca de los demonios y todo mira déjame que te lleve atrás en el tiempo que esa es una frase que usamos mucho estamos en México en 1630 más o menos date una idea de cómo es ese México ya con la colonia encima ya concluyó la conquista pero la mitad del territorio nacional o más ni siquiera la conocen los evangelizadores ni los españoles no han llegado allá y de pronto les llega la bula del papa la orden papal de si estoy en lo correcto era Adriano el papa Adriano que les mandan que la tienen que cumplir y era una orden de hacía 100 años una orden que decía que había que evangelizar a todos parejo a todos el caso es que no se había podido cumplir en la parte del norte la parte central ya estaba todo dominado ya estaba todo evangelizado ya todo era vida y dulzura ¿no? en el norte estaban las tribus más belicosas los apaches navajos pamis bueno todo esto en la franja de lo que hoy es Arizona Nuevo México no lo podían evangelizar porque cuantas veces mandaban para allá frailes se los echaban al plato el caso es que en ese año de 1630 un grupo de franciscanos otra vez los mandan para allá a un lugar que se llamaba Kiribá ya no existe esa ciudad ya no existe hay unas ruinas ahí pero ni siquiera queda claro dónde estaba era una comunidad el caso es que los mandan a Kiribá con los yumanes que era una etnia local y pues aquellos pobres van todos nerviosos porque los jesuitas que fueron poco antes atrás entonces llegan allá y cuando llegan se llevan una sorpresa tremenda los están esperando pero no con arcos y flechas no, no los están esperando y se dan cuenta que esta gente sabe el Padre Nuestro tienen cruces tienen rosarios rosarios ahora que mencionaba lo del rosario si tienen rosarios el caso es que aquello es muy raro porque además vienen aquellas personas a pedir el bautizo cómo va a ser pero quién les enseñó esto cómo está esto a ver esta gente vivía ya apartada en una región medio desértica de Nuevo México quién los fue evangelizar porque nadie había ido para allá total surge mucho interés en el tema y un buen día Benavides que era el jefe de aquella delegación de franciscanos le pregunta al jefe de esta etnia quién les enseñó esto y aquel hombre no quiere decir nada no sé qué no sé cuánto total el hecho es que sigue prosperando el asunto y en un año ya había 20 y tantas misiones ya había muchísimos bautizos por todas partes la cifra era enorme la gente se está repartiendo aquello la voz por todas partes claro los apaches navajos y todo aquello no esos están allá esos se fueron haciendo más para allá pero esto sí estos sí estaban evangelizados total un buen día alguien viene para montar en la iglesia los clásicos adornos religiosos la imagen del santito y una de esas imágenes es de alguna monja milagrosa no sé cuál y la gente llega y se arrodilla frente a la monja milagrosa y en lugar de ese arrodillar frente a san francisco que estaba ahí también una esculturita total que viene el cura y les dice oigan pero porque delante de ella dice pues es que es la dama azul la dama azul cómo la dama azul de qué están hablando y ya finalmente el jefe de aquel grupo de gente termina por confesar que había una mujer que los había evangelizado que era la que venía y les decía todo esto y les había enseñado la cruz todo el todo el agajo de conocimiento católico y les había dejado los rosarios el caso es que Benavides dice bueno pero de dónde viene no lo sabemos y cómo llega pues simplemente llega y luego dónde se queda no se queda se va total los tira locos y dice seguramente ya pasaron por aquí antes que nosotros otros frailes y ya pero se queda con aquella cosa atrás de la oreja en un año después lo mandan de regreso a España llega a España se entrevista con el rey para dar un informe ahí internamente aún cuando era el rey y este era un franciscano bueno algún informe tenía que dar y resulta que cuando le dice que aquella gente ya estaba evangelizada que porque una mujer vestida de azul una monja azul el rey le dice hombre la virgen dice no no era no 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 porque la imagen de la virgen también la llevamos y no entonces qué es no lo sé es un misterio estoy intrigado y es cuando el rey le dice por qué no vas al convento de Agreda en Soria allá tengo a Sor María la abadesa que es una persona mística es muy sabia ella no 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 ve para allá el rey ya conocía a esta mujer a Sor María de Agreda que era la abadesa de este convento y era hija de una familia de gente muy religiosa y todo aquello pero tenía ciertas dotes místicas así es que el rey ya sabía de eso y lo manda para allá y ahí va Benavides montado en su burro llegan tocan la puerta obviamente les abren entra él junto con dos o tres frailes más se sientan por ahí a esperar un momento y aparece la monja Sor María de Agreda cuyo hábito era azul entonces bueno les llama la atención aquello ya desde ahí empiezan con cierta sospecha esta mujer con un hábito azul hombre que raro está todo esto y de pronto alguien le dice perdone usted tiene algo que ver con la gente de México con la gente de la Nueva España con la gente de la Nueva España de Kiribá usted sabe algo de eso y dice sí claro ¿cómo que sí claro? bueno le hacen otras preguntas no fueron así tan directos le hacen otras preguntas se hace ahí un interrogatorio total ella termina diciéndoles que sí que ella es la que fue allá pero era una monja de clausura nunca había salido es más no podían verla cuando están hablando hablan a través de una cosa ahí con una telita para que no se vea la mujer más que un pedacito y el hábito y eso pero pero era ella y termina reconociendo que sí que había ido muchas veces y que aquellas personas le entendían perfectamente y que de hecho había podido llevar los rosarios de su convento a Nuevo México bueno a la Nueva España total que aquello se arma la rebambaramba ¿no? porque esta mujer o está poseída o está mintiendo y viene la Inquisición y resulta que la Inquisición no encuentra de dónde esta mujer no tenía tal cosa como nada que ocultar y va con el rey y el rey le pregunta y dice sí, sí por gracia de allá arriba yo puedo ir esta mujer tenía bilocaciones nunca salió y sin embargo cuando la empiezan a interrogar acerca de aquellas regiones gente que había estado en esas regiones ella les describe con lujo de detalles todo y al decir todo es que les da desde el nombre del jefe de ese grupo donde llegaron primero la apariencia de los lugares pero después le sigue contando hasta el punto en el que le da los nombres de los frailes que estaban en ese momento en la misión allá en la Nueva España a meses de distancia de cualquier comunicación e inclusive le detalla una cosa pintoresca del capitán de la guardia obviamente llegaron con guardia allá en la Nueva España el capitán de la guardia era tuerto y la monja allá en Soria en España sabía que el capitán era tuerto y lo había visto y les da los detalles total aquella gente se retiró muy rara y sí pasado el tiempo Sor María de Agreda se convierte en Santa Católica y su cuerpo está incorrupto es una de esas peculiaridades locochonas de esta historia y era un fenómeno de bilocación ¿qué te parece? es una locura porque de hecho estaba buscando también historias de ella de Santa María de Agreda y me topo con que parece no sé si la información es 100% fidedigna pero dicen que hubo una segunda expedición a otras zonas y que vuelve a ocurrir lo mismo pero que decían que esta expedición fue muchísimo tiempo después y ellos decían que sí que desde hace muchos años desde los antiguos jefes una monja azul y era la misma toda la descripción todos los datos y ella parece que en algún momento platicó acerca de que no en todos los lugares a los que fue a visitar la recibieron bien y hubo unos que la recibieron muy mal y que cuando le hacían daños físicos ella sufría en el cuerpo y dice que en algún momento le preguntaron qué explicar y ella no sabía explicar nada nada más son cosas que ocurren no sé por qué pero si los fenómenos místicos son impactantes son esta ruptura entre la realidad y la ficción ¿no? Sí, sí y esto de la bilocación es muy diferente al doble el doble es un doble etéreo no es físico es una proyección mental aquí es dos cuerpos en dos lugares diferentes y obviamente si le pegas un latigazo o una pedrada al cuerpo que está en Arizona o en alguna parte pues le va a doler al cuerpo que está allá en España y el hecho de que sea mística y todo esto no implica que su cuerpo físico no lo resienta también qué interesante hay un dato ya que estoy viendo la documentación que tienes es impactante quiero saber si has notado si en las bilocaciones este es el primer caso de bilocación que me topo que la persona está consciente de ambas de ambas partes los casos que había sabido de bilocación incluso aquí en Monterrey en los años sesenta setenta había un sacerdote del cual hablaban que mientras él estaba dando una celebración de eucarística una misa los domingos lo veían muchísimas personas entregando comidas a diferentes familias pero él no estaba consciente él no estaba consciente de esa segunda parte y cuando le preguntaban él no sabía de eso y me ha tocado en casos de bilocación que el investigar una de las partes es digamos la real entre comillas la otra es física pero no hay conciencia de la labor que está haciendo la segunda depende porque por ejemplo en el caso del padre Pío Pío de Pietrelchina el padre Pío también tenía ese mismo problema solía tener esa puntada de quedarse sentado viendo el techo y aparecer en otra parte pero estaba consciente de eso si era consciente plenamente hay una historia muy buena no sé si la has oído la del general el caso es que la del avión no la del general que se iba a pegar un en la cabeza hay un general que pierde una batalla es una batalla de la guerra de no sé qué el caso es que el general una de esas derrotas espantosas bochornosas va a su cuartel le dice al guardia de la puerta que no deje entrar a nadie que por dios no deje entrar a nadie se mete cierra la puerta saca su revólver y se va a pegar un tiro es tal la desesperación que se va a pegar un tiro está con eso cuando de pronto junto de él aparece un fraile así con su hábito feo así medio gris porque era un hábito feo gris y le dice no es buena idea y le dice bueno coño quien te dejó entrar como que no es buena idea no no vamos a necesitar que pasado todo esto ayudes a construir el país no no es buena idea guarda eso guarda eso total el general se levanta abre la puerta y le dice al guardia pero como se te ocurre dejar entrar un fraile no sé qué no sé cuánto y el pobre guardia está que tiembla porque no sabe de qué le están hablando pasa el tiempo el general no hace aquello mejor guarda su revólver y le entró la duda de por dónde entró el monje porque no había por dónde entrara total que ese asunto lo deja ahí archivado pasado un tiempo su esposa oye hablar de Pío de Pietrelchina el monje santo allá en su iglesia y quiere ir a verlo el general ya no es militar ya no tiene nada que ver con eso y le da gusto a la esposa y allá van los dos cuando llegan al convento piden hablar con el padre Pío la mujer ya sabes no está lista con su mantilla ahí de rodillas lista para echar su confesión y todo aquello y aparece el padre Pío como siempre medio revolcado medio despeinado con el hábito medio chueco aquel lazo que usaba en la cintura medio descolgado por un lado así como rascándose llega y saluda y le dice qué tal general cómo vamos qué nochecita aquella verdad y se ríe y al general estaba a punto de darle un patatús porque en el momento que ve llegar aquel fraile lo reconoce sabe quién es es el fraile que estuvo en su habitación aquella noche y si efectivamente el general fue parte clave del siguiente desarrollo después de la guerra para Italia y el padre Pío sabía que había estado ahí estaba plenamente consciente y le da la palmada era consciente de estar en dos lugares o cuando se paró frente al papa y le dijo no es buena idea que hagan eso porque lo iban a expulsar y hacer horrores en el propio Vaticano entonces sí él sí tenía esa habilidad pero muchos otros no muchos otros se abstraen se quedan ahí flotando ya no saben ni de qué pero en este caso sí fíjate y en la aparición que tiene con el general no sabe si el general lo vio porque entiendo que pasaron muchos años de ese momento del intento que bueno que fue fallido de cuando lo detienen el padre Pío a cuando ya lo ve en persona pues ya la fisonomía cambió no sabe si lo vio en la fisonomía o sea ya de la edad en la que lo conoció en persona no no tengo ese dato muy probablemente no pero finalmente lo reconoció Pío el padre Pío se veía muy parecido porque siempre era con sus barbitas y todo aquello su hábito él nunca salió de su convento era un hombre muy sencillo que no salió de ahí entonces su apariencia realmente no cambiaba mucho ya siendo muy viejitos y ya cambiaba pero antes de eso probablemente por eso lo reconoció pero no tengo el dato tú a lo que te refieres es que hubiera sido un viaje atemporal no desde la época futura hubiese regresado el padre Pío lo que tenía era esa cosa rara de saber cosas también por ejemplo cuando saludó al futuro papa ese es un episodio también muy loco que va caminando por alguna parte un sacerdote y de pronto se le aparece un conventual un fraile y se arrodilla y lo saluda y le dice estoy saludando al futuro papa y resulta que era el padre Pío que nunca había salido de su lugar y saludó al curaquel bueno son cosas que se cuentan me tuve a saber que tan ciertas sean todas pero son historias bonitas que interesante que interesante es impresionante como en las situaciones místicas en este tipo de fenómenos místicos también se involucran todos estos fenómenos que están dentro de los de la mente o sea estas situaciones de saber lo oculto saber cosas que van a ocurrir las proyecciones pero lamentablemente también estos ocurren en toda esta parte oculta y oscura hay la gente del canal sabe me topé hace muy poco con los libros de Richard Gallagher este psiquiatra norteamericano que ha asistido no sé si a cien o a mil exorcismos y él cuando inicia su carrera es porque él es una persona con cierta formación religiosa pero mínima pero es una persona bastante escéptica al ser psiquiatra de hecho es de la línea psicoanalista y para los que no saben el psicoanálisis basa mucho en la interpretación acerca de las cosas que hacemos todo tiene un significado profundo entonces la religión para para la gran mayoría de ellos tiene un significado también de fondo que nada tiene que ver con cuestiones religiosas pues haber tomado alguien de este perfil para involucrar en este tipo de tarea si era algo bastante anómalo atípico no sí él en la historia que que es de las más llamativas que dice que fue el caso más impactante que él ha manejado fue acerca de una chica de nombre Julia que él la llamaba la reina satánica pero fue un hombre que ella misma cedió ella pertenecía a un culto medio extraño en el cual había nombrado la reina y ella era novia del que era como que el rey de este culto en el día que ellos se van a topar es una situación muy extraña porque ellos se topan una mañana la noche previa a conocerse comienzan a ocurrir cosas extrañas en el hogar de él Richard Gallagher este psiquiatra no tiene ni idea que al día siguiente va a conocer esta mujer de hecho nadie le ha avisado que va a tener esta cita pero él tiene unas mascotas él tiene unos compañeros unos gatitos y empiezan a comportarse de manera muy rara empiezan a pelearse a andar por toda la casa y se le hace algo muy extraño les quita la tranquilidad y de hecho les afecta el sueño él y su esposa deciden separarlos en habitaciones y dejarlos allá pero no lo veían como algo paranormal simplemente fue una situación bien atípica que los dejó muy incómodos al día siguiente en la mañana los despierta un timbrazo y en la casa se asoma y es un sacerdote que él conoce con el que ya ha trabajado para cuestiones de exorcismos dice oye te traigo esta chica necesito que hables con ella y entonces ella sonríe se le queda viendo y dice te gustó anoche la presentación con tus gatos entonces él se impacta y se molesta mucho y le dice eso nunca lo vuelvas a hacer mentalmente dice yo tuve un diálogo mental en el que dije ¿en serio crees que ella ya ha tenido que ver con eso? y al mismo tiempo hay un segundo diálogo que dice ¿pero ella cómo se enteró? no hay manera en la que ella supiera que esto pasó anoche porque pasó a puerta cerrada conforme comienza estos diálogos con ella dice el que le vuela la cabeza desde los primeros diálogos ella le dice hay un sacerdote que a mí me cae muy mal y te lo quiero decir desde ahorita dice el que me trae contigo yo le tengo una buena estima yo sé que se preocupa por mí yo te veo a ti te ves una persona inteligente pero hay uno que me cae muy mal y es el padre J de hecho en los textos de él no les pone nombre por cuestiones de seguridad dice el padre J ahorita está en una playa él está haciendo sus oraciones ese dios en el que él cree y trae puesto X ropa y entonces Richard esta es una parte bien interesante cuando cuando estás en el papel de psicólogo tú puedes estar escuchando perfectamente a la otra persona y no lo vas a juzgar pero empiezas a llevar tus apuntes mentales acerca de las cosas que se pueden comprobar y de las cuales no de las conjeturas que se está haciendo los puntos a los que está llegando y esto se vuelve impresionante la dejó hablar y entonces como dicen el pez cae por su boca ¿no? una vez que terminó a decir todos los detalles acerca de esa persona dice bueno ¿te parece si los comprobamos en este instante? dijo si es una bravucona en este instante se va a saber le marca al padre y en efecto todo lo que está diciendo esta chica es verdad y entonces el padre le dice estás con Julia ¿verdad? dice ella es otra liga ya te diste cuenta y entonces dice si es verdad dice es más de lo que crees sigue hablando con ella y te vas a dar cuenta la labor del psicólogo y esto se vuelve interesante él separa totalmente la línea de lo espiritual él lo que está viendo es que dentro de todos los parámetros de trastornos que existen y digamos personalidades que se han catalogado hasta el momento ella entra en alguno u otro cuadro y desde ahí se puede explicar todos los fenómenos que se están viviendo con ella pero ya van dos que no ¿cómo sabe que una persona que está a cientos de kilómetros ella tenga datos acerca de lo que está haciendo y cómo está vestido cuando ni siquiera existen celulares o trae algo de tecnología donde le puedan pasar esta información y cómo supo lo de mis gatos sigue continuando las historias donde ella le cuenta que ella no tiene mucho efecto ni a los psiquiatras ni a los psicólogos porque la han llevado ella con idiotas que creen que está loca y él dice yo afirmo en este instante que independientemente de las cosas de las que ella habla ella no está loca ella es una persona sumamente lúcida e inteligente y está aquí en el aquí y en el ahora está presente en la realidad las cosas que pasan a su alrededor son cosas que son inexplicables pero ella no está loca y entonces le dije bueno ¿qué ocurre con esos psicólogos? dice pues yo me encargué de que ya no me recibieran ¿qué? los gatos y entonces él empieza a enterarse en los datos que ella puede afectar el comportamiento de animales le pregunto ¿qué fue lo que hizo? y dice un gato blanco que él tiene fue y destrozó un sillón el favorito de su esposa y desde entonces su esposa le dijo que jamás volviera a recibir esta horrible mujer se refería a mí y ya no me quisieron recibir por eso estoy ahora contigo entonces él va tomando estos datos y no deja de ser situaciones medias atípicas medias extrañas no son fáciles de hecho no son explicables realmente pero no hay nada tan fuerte hasta que un día recibe la llamada del sacerdote y le dice oye ocurrió una situación ayer con Julia ¿qué pasó? íbamos a iniciar el exorcismo con ella pero de repente nos dijo que no que ella no no quería que lo hiciéramos que por favor la regresáramos a su casa y si cometimos el error de hacerle caso nos fuimos yo y el padre J nos fuimos en el carro y ahí ven el asiento de atrás dice y de repente ocurrió lo que siempre ocurre y dice ¿qué es lo que siempre ocurre? se empezó a hablar con voces de como si fuera un hombre y nos decía que Julia les pertenecía a ellos que la dejáramos en paz que ella había hecho un pacto con ellos que la dejáramos que ella les pertenecía que no estuviéramos molestándolos y que nosotros éramos unos ellos nos llaman fucking monkeys y mención del sacerdote la mención de simios de monkeys de changos es algo que ocurre mucho en los exorcismos entonces cuando nos dijo eso es como ah nada más está vociferando dice y ahí es donde empezó el espectáculo después de que dijo eso solo se nos quedó viendo dice y de repente íbamos en medio de la carretera y empezamos a ver unos cuerpos flotando unos cuerpos oscuros que eran como humanoides y estaban todos parados a lo largo de la carretera dice claro que nos asustamos nunca habíamos visto eso entonces volteo con el sacerdote que me acompaña me hace una señal y cuando veo el tablero el tablero el tablero empieza a parpadear y se apaga y las luces del vehículo se apagan dicen era en medio de la noche y todo estaba totalmente oscuro ya no veíamos nada tuve que sacar el carro de la carretera donde lo saqué nos detuvimos se empezó a mover empezó a agitarse nos quedamos un rato ahí y cuando volteamos con Julia ya estaba sonriendo todo regresa a la normalidad vamos y la dejamos en su casa ella no nos da gracias dice porque ya este momento no sabemos cuándo está en este trance de posesión y cuándo es normal porque si lo que ella tiene es otra situación Richard se va enterando de la historia resulta que en este culto esta chica un día realmente se ofreció ofreció su cuerpo ofreció su alma ofreció todo por poderes y resulta que los poderes que obtuvo fueron poder saber cosas ocultas de las personas levitar a conciencia y poder ver lo que están haciendo otras personas en otro lugar pero ella quiere que se haga este tipo de exorcismo porque aunque cree en eso que tiene muchos años creyendo dice que la han estado atormentando y que el día que le dieron los poderes se cobró la factura y empezaron estas cuestiones de posesión que le hacen sufrir mucho entonces Richard le pregunta que quien la metió y ya le cuenta la historia que se enamoró de una persona esta persona resulta que es el que está al frente del culto etcétera pero que él fue el que la llevó a hacer este tipo de ritual ofreciendo al niño que llevaba en su bien cuando hicieron ese ritual vino esta situación Julia instantáneamente se dio cuenta del sufrimiento que estaba empezando y que no iba a terminar bien fue cuando buscó a los sacerdotes pero él dice hay algo extraño en ella porque por un lado yo sí noto que ella nos ha tomado cierto cariño pero pareciera como si fuera una espía pareciera como si estuviera tomando datos de nosotros y de hecho hay unos documentos que al final los voy a contar donde sí los estaban espiando sí había personas que los empezó a indagar y empezó a sacar los domicilios de ellos las familias y las personas con las que estaban involucrados con esto les quiero decir que estaban metidos con una persona que si era como un big deal una persona que no era cualquiera la situación final que se supo de Julia fue el último exorcismo un día el padre le habló y le dijo quiero decirte que lamentablemente no creo que volvamos a ver a esta chica porque no va a seguir con los exorcismos ayer nos pasó algo muy extraño que fue si no habíamos vivido una sesión así de exorcismo nunca este lo que ocurrió fue esto éramos ocho personas sabíamos que ya teníamos que traer más personas para que nos apoyaran éramos tres exorcistas dos monjas y tres personas muy fuertes que se iban a encargar de ella en caso que se necesitará contenerla cuando iniciamos ella empezó a vociferar voces de hombre nos empezó a maldecir cosas que pues ya de cierta manera sabes que ocurre pero después vino lo extraño comenzó a hablar en latín un latín muy fluido y después durante 30 minutos se despegó de la silla y comenzó a levitar y empezó a levantarse de la silla flotando tuvieron que ir los tres hombres a detenerla y ni con todas sus fuerzas impedían que siguiera subiéndose de hecho si no fue porque prácticamente todos lo estábamos jalando ella hubiera topado con el techo no sabíamos si lo que tiene adentro quería que se escapara o solo quería asustarnos pero después de eso cuando ya bajó comenzaron a escucharse ruidos en la habitación bestias gruñidos caminados de cosas que no estaban ahí dice al punto en el que cuando empezábamos a rezar y estábamos haciendo la oración del exorcismo los gruñidos nos interrumpían y si realmente era algo aterrador era como estar en medio de una selva en la que estabas frente a una bestia que quería devorarnos y después de eso vino otra situación en la que no nos esperamos el cuarzo el cuarto comenzó a ponerse frío helado 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 y cuando llegó un punto en el que se sentía un frío extremo se empezó a calentar como si estuviéramos en un cuarto de calderas al máximo y ya era un punto tan sofocante que ya no sabíamos qué hacer y entonces todo llegó a una tranquilidad después de eso Julia despertó no se acordaba de nada y nos dijo no yo creo que ya no voy a regresar Richard recibió una llamada de ella y ella le confesó que ya no iba a regresar porque esta entidad con la que había hecho el trato y que traía adentro cuando ya no estaba en presencia de los sacerdotes y de este psiquiatra le decía te voy a castigar por lo que estás haciendo y que dice le hacía tener un sufrimiento que era tan extremo y tan aterrador que ya estaba siendo como imposible de poder sacar adelante entonces ella le dijo agradezco mucho las intenciones de todos pero ya no puedo continuar con esto tengo miedo estoy aterrada de lo que me pueden hacer los chicos del culto y siento que me quemo viva y esa fue la historia con la que Richard Gallagher dice fue el caso más fuerte espero que el día de hoy de hecho cuenta esta historia le pidió permiso a Julia en su momento ella le dijo que si la podía hacer pública pero dice cuento esta historia esperando que ya el día de hoy esté viva y que sepa que todavía estamos esperando poderla ayudar y si no pudieron es que lo que me has descrito es un fenómeno muy particular si te fijas bien suena a un false flag a una bandera falsa lo que decías cuál era la intención de esto hacer que los curas aquellos que se las daban de muchichos tuvieran miedo y perdieran la fe lo que sostiene el exorcista no es su fuerza en realidad el exorcista es solamente un vehículo lo que hace es pedir la ayuda de allá arriba y esa fe es la que ayuda a liberar a la persona pero si el sacerdote se retracta porque le dio miedo porque se espantó quiere decir que su fe no le funcionó y entonces lo que estuviera ahí dentro ganó ganó simplemente ganó porque no se trataba de comerse al cura no son como tal entidades carnívoras simplemente lo que busca es ofender al de arriba que mejor ofensa que demostrarte que tus soldados tus valientes soldados tiemblan delante de mí ese es el verdadero sentido y por otro lado este fenómeno ahorita que estabas contando esto me viene un término que no es muy común que es el término de la integración demoníaca no sé si lo has oído mencionar integración demoníaca no bueno la fenomenología demoníaca es muy variada viene desde la opresión que es hacerte sentir miedo todo esto la influencia que es que te rodeen fenómenos pero no te afecta no físico pero también hay la otra que es la influencia interna no es la posesión simplemente es meterte ideas luego viene toda esta fenomenología de la posesión en donde algo controla tu cuerpo pero no puede con tu alma pero sí con tu cuerpo el peor escenario es cuando tú eres la posesión es decir cuando tu alma ya no está donde debería sino del otro lado y es por una especie de voluntad de serlo como convertirte en vida en demonio como si tú fueras el poseso y al mismo tiempo lo que te posee es un concepto un poquito raro no es muy común que se hable de eso pero básicamente es la posesión voluntaria y el resultado de eso es que esa persona ni puede ser exorcizada no se puede hacer ya nada porque ha sido por voluntad es decir ya es una oveja perdida ya no hay nada que hacer ahí pero sí puede provocar este tipo de ofensas es una burla lo que hizo esta mujer fue burlar hacer una burla de el poder divino y eso es lo terrible de ese relato de Julia de Richard Gallagher que por cierto es un tipazo he leído también un poco de él y sí, sí tienes razón es un tipazo y ese caso es escalofriante a mí en general estos temas son los que realmente me provocan un poco de temor porque afectan una cosa es que se te aparezca un fantasma de la tía Juanita que falleció hace 30 años y pasa enfrente caminando bueno pues ya pobre tía Juanita no descansa e impone te provoca miedo porque rompe con tu creencia de la realidad altera todo no sabes qué va a pasar pero otra muy diferente es donde realmente tú estás en peligro y estos fenómenos como el que has descrito es un fenómeno en donde la persona está en peligro y de eso déjame que te cuente un caso iba yo a platicarte otra cosa pero mejor te cuento el caso que nos contó un pastor este hombre es un pastor exorcista y tiene una iglesia bueno participa en una iglesia y es un tipo simpaticísimo que cuando te da la mano sientes escalofríos y sientes escalofríos porque obviamente todos traemos cola que nos pisen y este hombre cuando te da la mano sientes que realmente te está saludando hola cómo estás ya te vi esa sensación de que ya te agarré pero en realidad es un gran tipo él nos contaba un episodio en Oaxaca en Salina Cruz Oaxaca lo invitaron a una iglesia una serie de celebraciones de una pequeña iglesia evangélica en una comunidad apartada era una celebración con música cantos oraciones todo esto y en medio de todo aquello de pronto uno de los chicos que estaba ahí un joven un hombre joven empieza a retorcerse y a presentar síntomas claros de un no tanto una posesión sino de una afectación en algún grado por demonios aquel sujeto reacciona de forma horrible y bueno lo tranquilizan finalmente suspenden aquel culto cada quien para su casa vengan después lo llevan a una casa en donde están esperando para realizar una liberación pero obviamente para una liberación se requiere que quienes participan estén en condiciones de hacerlo y el único ahí que regularmente estaba en condiciones era él que siempre estaba en oración que siempre estaba en comunión etcétera etcétera pero necesitaba gente que lo ayudara el caso es que cuando va allá la primera vez comienza a hacer la liberación porque además este chico quiere quitarse la vida es una cosa muy fea quiere como de lugar quiere y quiere entonces lo llevan rápido y cometen un error gravísimo había otro chico en la habitación cuando él empieza a hacer la oración había otro chico en la habitación un día después está muerto y ya te imaginas tú cómo murió lo que intentaba hacer el primero por posesión por afectación demoníaca lo hizo el segundo no es que estuviera poseído porque cuando está poseído de acuerdo con lo que se dice no se te brinca como si fueran chinches o pulgas pero cuando hay una opresión este rodearte esta influencia eso sí puede afectar al otro y el otro no estaba listo para resistirlo y terminó por ahí en algún lado una cosa muy triste entonces este sí es un tema que te afecta porque obviamente nosotros no somos santos ninguno de nosotros y si da miedo esto claro 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 fíjate no sabía que en este tipo de casos hace todo el sentido estás afectando el entorno completo no es dentro de la persona que es cuando ya está centralizado en un ser no qué interesante qué interesante y entonces recuérdame el término por favor es la integración 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 es un término raro no es muy común que se use y se utiliza en demonología o en algún tipo de religión específica el término como tal de integración demoníaca es católico pero no lo vas a encontrar por ahí es algo de lo que no se habla mucho ya es la experiencia de años alguien nos lo dijo alguien que se dedicaba a estos negocios y quien por cierto entre otras cosas nos hizo algunas recomendaciones de lo que no debemos de decir de lo que no debemos hacer y nos obsequió por ahí alguna cosilla para cuidarnos ahora mismo no lo tengo aquí a la mano pero nos obsequió por ahí una cosa que apreciamos mucho que cuando se sienta raro llamemos es como pedir ayuda pero bueno esa es otra historia que te contaré otro día oye ya llevamos mucho rato ya te quite mucho tiempo yo creo que ya nos tenemos que despedir porque si no tu público no va a dormir de hecho de hecho te iba a decir que estaba muy agradecido con estas historias y que aquí tienes las puertas abiertas que quedo quedo fascinado traigo la cabeza vuelta loca ya con un montón de temáticas y cosas que tengo que investigar entonces muy agradecido algo con lo que te quieras despedir de la familia nocturna la audiencia de este canal bueno dos o tres cosas la primera no jueguen con lo que no saben por favor no abran puertas que no sepan cerrar es divertido ir por ahí en la noche con una lámpara con una cámara y hacer como que atrapo fantasmas y eso no es divertido que te traigas algo entonces por favor tomen sus precauciones no es un juego hay personas que la han pasado muy mal con estos temas segundo no llamen cosas mucha gente me dice no mira que la lectura de cartas generalmente las personas que me cuentan de las lecturas de cartas es porque están viviendo episodios muy feos también de fenomenología paranormal una cosa va de la mano con la otra entonces tengan cuidado si van a llamar algo o si van a abrir una puerta estén seguros de que pueden conozco personas que están en ese medio que son muchichos que se manejan con cosas muy pesadas y a su vez saben lo que están haciendo pero no todos entonces tengan mucho cuidado con eso y la última cosa por favor sigan visitando este canal que tiene cosas muy interesantes gracias gracias para todos los demás por favor querida familia nocturna vayan al canal de relatos del lado oscuro que última pregunta para cerrar esto el logo en realidad es un libro si lo ves bien es un libro y con una luna y con el reflejo es un libro oscuro ya tiene todo el sentido del mundo y digo ya viendo tu set ciento por ciento si de hecho nuestro trabajo es relatar cosas nosotros no somos investigadores de campo no hacemos investigación en casonas viejas ni nada de eso nuestro trabajo es ir a buscar los casos relatarlo compartirlo y tratar de conservar la tradición oral eso que platicabas tú de que te reunías con tu familia y contaban historias eso mismo hoy en día obviamente es un poquito complicado el ritmo de vida y las personas buscan asombrosamente en pleno siglo XXI gente moderna con una vida moderna quieren conservar un poco esa sensación de la fogata nocturna de reunirte alrededor del fuego de contar historias de saber quiénes somos de recordar quiénes somos como personas como ciudad como entidad como mundo todo eso es muy importante y parte de contarlo parte de la tradición oral es eso es sentir quién soy por eso también nosotros platicamos un poquito de la historia del lugar cuando hablamos de algún caso vamos a ver la historia de este sitio como era que había cosas así porque toda esa información va de la mano con lo que haya sucedido en ese lugar entonces es interesante es un tema interesante el que tratamos toda una cátedra me encantó muy bien querida familia nocturna gracias por haberse quedado hasta el final de este episodio recuerden vayan a relatos del lado oscuro den like y digan los conocí en Hablemos de lo que no existe José Ramón muchísimas gracias por haber estado aquí te mando un abrazote y ya sabes aquí tienes tu podcast les deseo bonita semana y que tengan dulces besadillas bye bye muchas gracias